Solo muere el que se olvida, dice el dicho popular, y precisamente lo que no queremos es olvidar nunca a aquellos que dieron su vida en el sur de nuestro país, por eso todos estos homenajes, estos actos y el reconocimiento para los que volvieron y para los que no, el abrazo fuerte a toda su familia. Vamos a continuar con lo que ocurría el día viernes porque coincidió en este año otra vez el 2 de abril, día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas, con el viernes santo. En San Jerónimo Sud se llevó adelante el día crucis orante de la comunidad, no se pudo hacer caminando como es habitual con la gran concentración de personas que año a año visita la localidad para estas celebraciones de la Semana Santa, pero se llevó a cabo allí en el exterior del templo con imágenes, con el coro, con brisa de ángeles, interpretando los temas musicales y con la oración de intercesión guiada por el cura párroco, el padre Ariel Corral. Vamos a rezar este santo vía cruz y vamos a pedir por todos nosotros, vamos a acompañar al Señor en el camino de la cruz. Vamos, más tu amor hoy vive en mí. Vamos de vuelta. Y así están las organizaciones de salud, los centros de aislamiento, los profesionales de la salud, la oración que hicimos, que fuimos viendo, que hicimos por internet, la mesa, el gozario. Todo eso es quien tuvo la intención, toda la tarea online, todo comprometernos, acompañar a los chicos en las clases, acompañarnos también en la catequesis, todo el trabajo de preparar alabanzas también, grabar la grabación de la santa misa, grabar la misa cada uno de los distintos lugares donde estábamos y se unía y se editaba todo en un esfuerzo muy grande para que podamos tener la misa y nos sentíamos todos juntos, aunque me partía el alma cuando en la imagen aparecía el templo vacío que nunca estaba acostumbrado, nunca me había acostumbrado y no me voy a acostumbrar a ver un templo vacío o con la cantidad justa o necesaria. Son caminos de la cruz que tenemos que hacer. Y todo eso tuvo la intención de sirenear, de hacer de sireneos, hacer de sireneos. Y aún hoy se nos sigue pidiendo eso, que seamos sireneos. Estamos cansados, no cansados, cansadísimos estamos. Estamos cansados, estamos a veces con menos recursos, menos poquitos recursos económicos que en otras oportunidades o que el año anterior incluso. Estamos con mucha incertidumbre. ¿Cómo hacemos, cómo hacemos para hacer sireneos de los que se han quedado sin vivienda? De los que se van a quedar sin vivienda. ¿Cómo hacemos para hacer de sireneos de los que están solos, aislados hace un año y no quieren salir por nada, tienen mucho miedo? ¿Cómo hacemos para hacer de sireneos a los que todavía y necesitándola por su condición están esperando la vacuna? Esta es una oración que nosotros tenemos que hacer. Somos varones y mujeres de fe. Tenemos que rezar, tenemos que pedir por eso. Rezar por el otro, interceder por el otro. Interceder y rezar, y rezarmos bien fuerte y con los brazos bien abertos al Padre Nuestro, al Padre Dios, pero con una fe grande, sin distraernos, como la primera vez que lo rellamos, pensando y disfrutando cada palabra. Padre Nuestro. No estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. No me importó su pena y su gran desolación. No me importó su pena y su gran desolación. Y me movió la espada. Ahí viene, ¿eh? Lo tenemos que decir todo junto. Es una afirmación de lo que da. Es cuestión de fe. ¿Cómo es? A su amor, hoy vive en mi Señor. Crámalo que el chía ve como es. A su amor, hoy vive en mi Señor. A su amor, hoy vive en mi Señor. Lo pudimos hacer, gracias a Dios este año, ¿eh? Gloria a Dios por eso. Puñito para todos. No nos podemos abrazar como de otros años. Pero les dejo un abrazo y un beso enorme. Gracias por el testimonio de fe de estar aquí hasta el final. Con las cruces bendecidas, espantamos todo mal que haya cerca de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.